hola amigos qué tal y bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer otro unboxing de otros tenisitos no sé cómo les digan en su país sneakers tenis otros tenis que nos acaban de llegar y vamos a ver qué tal están por aquí está la caja tenis yo está un poco abierto de aquí vamos a echarle cuentas son unos tenis para mujeres son unos jordan midnight se llama la navy seal navy seal ok aquí están una caja bonita blanca y siempre este papel y son estos están muy bonitos supuestamente estos tenis son para mujer pero en particular para mí a mí me gustan aún para hombre pero son de mujer que tal como ven son un jordan 1 y luego de jordan la clásica suela color navy abajo azul la palomita es bush como dicen es de como de tela este no es de piel o es como de tela con unas puntadas un clásico logo de jordan que no se aplaste que no se aplaste No se en otro país Si ya salieron Me parece que en México Salieron primero creo Y luego aquí creo Algo así porque ya los vi Están muy perfectos Muy bonitos Bueno ya como saben amigos Ya casi llegamos a la A la meta que teníamos De los tenis Ya estamos casi llegando a los 100 Amigos sigan compartiendo Este video Por favor compartanlo con sus amigos Familiares Ayuden a crecer el canal y sean parte de este canal Para que podamos llegar a las metas Y se cumplan las cosas que hemos prometido Y que se han dicho Y dejen su like, su comentario Por favor y ayuden compartiendo Este video amigos Y nos vemos hasta otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!